El 17% de los españoles tienen más de 65 años, una cifra que en los próximos años llegará al 25%. El envejecimiento de la población está creando un nuevo modelo epidemiológico donde las enfermedades crónicas suponen ya el 80% de las visitas a la atención primaria. Un sistema donde la enfermera tiene un gran papel, un protagonismo que ya se trabaja desde la formación. En el CEU lo que hemos hecho es una asignatura totalmente práctica que llamamos Escuela de Salud, donde toda la actividad de las prácticas se desarrolla en intervenciones comunitarias, haciendo promoción de la salud, educación para la salud, en los colegios, en los institutos, en las asociaciones, en los centros sociales. Hay que llevar a la enfermería a la comunidad y desarrollar las intervenciones para poder empoderar a la población en su salud, porque realmente cuanto más información tengan, mejor gestionarán su salud. Pues la verdad es que fue una experiencia enriquecedora. Yo nunca había tocado a la enfermería comunitaria y el hecho de venir y detectarle a gente que tiene diabetes que no lo sabía, o hipertensión, y que la gente te pregunte y se interese, te da una satisfacción, que es que haciendo técnicas sí la tienes, pero no de igual forma. Una escuela de salud que sigue el modelo de enfermería comunitaria concebido para aumentar la comunicación con el paciente, prevenir y educar en salud. El mismo sistema que a Loreto Cruz le ha servido para educar en diabetes a la población gitana de su centro de salud. Un programa posible mediante la concienciación de los líderes y adaptando el conocimiento a las necesidades de la población. Hemos conseguido que empiecen a cambiar sus hábitos alimenticios, que se empiecen a plantear la forma de alimentarse. Hay muchos diabéticos en la población gitana que sufren hipoglucemias y estamos empezando a ver cómo, simplemente explicándoles cómo evitarlas, ellos están tomando medidas para que ello ocurra. Y lo mejor de todo es que ellos mismos nos dicen se lo voy a decir a la hija de mi vecina que también es diabética, con lo cual nos están ayudando a extender esa información de forma formal. Liderazgo para prevenir enfocado no solo en la nutrición, sino también en la vacunación. Informar de todas las vacunas y de todas las posibilidades que hayan es conscienciar, en este caso, los profesionales de enfermería, de que dispusem de un arsenal de vacunas, pero que tenemos que identificar estos grupos de riesgo y una vez identificados tenemos que recomanar esta vacunación, porque, de hecho, sabemos perfectamente que los especialistas muchas veces se olviden de que existan las vacunas y no las recomanan a la gente. Aleshores, los profesionales de enfermería que estamos en contacto con los pacientes son un grupo muy importante para recomanar estas vacunas. Solo en las neumonías por neumococo, el paciente crónico tiene de 5 a 10 veces más riesgo de contraer la enfermedad. Pero estas jornadas también han destacado el trabajo en equipo en programas para disminuir la gravedad de las afagias. Lo que intentamos es, por una parte, disminuir la gravedad de los síntomas, dar un asesoramiento familiar, y después lo que nos interesa también más, que es reducir el gasto con la reducción de días de estancia hospitalaria. O sistemas como el truquer puesto en marcha en los centros de salud del Vinalopo y Torrevieja para gestionar y controlar la cronicidad. Hemos conseguido los resultados que hemos mostrado, que se han reducido las visitas a urgencias hospitalarias, que los reingresos en hospital y en UHD se han visto también reducidos, y así como los reingresos en los 30 días posteriores por la misma intervención, también se han visto reducidos. Una experiencia que sin duda es enriquecedora, no ya solo para el nivel curricular, sino también a nivel de conocimientos. Conocimiento que en esta jornada han compartido alumnos, profesores y profesionales de enfermería celebrada en el Hospital del Vinalopo.